Parece que tenemos un obstáculo. Vinny, ¿qué dices? Podría derribarlo si tuviera unos 200 de estos. El problema es que solo tengo 10, más otros 5 míos y dos bombas caseras. Y una bengala. Oye, qué pena que no tengamos nitroglicerina, eh, Milo. Creo que tendremos que acabar. Lo haré con mucho placer. Gracias.